Buquemos la presencia del Espíritu Santo diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, y en este día yo quiero que centremos la atención, no en el paralítico, centremos la atención, dice San Lucas 5.17, en los hombres que llevaban al paralítico. En el Evangelio del Día con el Padre Marco Galvin le voy a explicar el Evangelio completo de manera especial, haciendo referencia a la confesión. Pero aquí yo quiero que centremos la atención en los hombres que llevaban al paralítico. Miren, el paralítico sí no se podía mover, sí estaba enfermo, el paralítico sí se acercó a Jesús, pero me llama la atención porque dice San Lucas, dice San Lucas 15.17 en adelante, cuando Jesús vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, amigo mío, se te perdonan tus pecados. Cuando Jesús vio la fe de los hombres, que hicieron el esfuerzo, que hicieron lo posible para llevar a ese enfermo donde estaba él, le dijo al paralítico, tus pecados te quedan perdonado, no lo sanó de inmediato, no le dijo a los hombres muy bien, sino que él se dio cuenta del corazón que tenían esos hombres, se dio cuenta de la grandeza de corazón que tenían y por esos hombres, le dijo al paralítico, se te perdonan tus pecados. Me llama mucho la atención esto, ¿por qué Jesús no anduvo viendo que lo llevaban, que lo sacaban? Miren, dice la palabra, que había mucha gente, mucha, 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 Jesús estaba enseñando y había mucha. Las puertas de la casa estaban cerradas con gente, había imposibilidad de acercarse a Jesús y menos con un paralítico en una camilla, pero eso no fue impedimento para que los hombres llevaran al enfermo. Aquellos hombres, cuando Jesús dice al ver la fe, era porque tenían una fe grande, abrieron el techo. Ustedes saben qué es abrir un techo, un boquete. Ustedes saben qué es dañar una construcción, romper un techo. Ustedes saben qué es eso, eso no es tan fácil. Romper un techo para meter a un enfermo no es fácil. Abrieron un boquete por el techo y por ahí zamparon, metieron al paralítico. ¿Cómo la ven? Por ahí hay algunas fotografías que muestran cuatro cuerdas y al enfermo y a la camilla bajando y a Jesús enseñando. No sé si usted ha visto alguna vez un cuadro de estos o una fotografía o una imagen del paralítico. Lo pintan muy bonito. Colocan a las personas arriba, Jesús abajo enseñando en la casa. Porque recuerden que las casas de Jerusalén no son como las casas de nosotros que las construimos de para arriba. Las casas las construían hacia abajo. Cuando fuimos a Tierra Santa nos dimos cuenta que son construcciones subterráneas. Y entonces la gente camina y lo que hacía era abrir el techo y por ahí metían al enfermo. Por la piedra que es fresca para evitar tanto el sol y tener mucha frescura. Y resulta que Jesús vio la fe de los hombres. Me llama la atención porque una de las cosas que hizo Jesús no fue curarlo en primer lugar. Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te quedan perdonados. Le perdonó los pecados. De eso de la perdón de los pecados vamos a hablar en el Evangelio. ¿Por qué no lo sanó de inmediato? ¿Por qué le perdonó los pecados? ¿Qué nos enseña el Evangelio de hoy? Que muchas veces, miren, nosotros nos proponemos cosas y lo logramos. Por ejemplo, le decimos a la familia. Familia, en este mes o en el otro mes nos vamos a ir de paseo en familia. Papá, mamá e hijos. Y todos dicen, sí, un paseo, un viaje, sí, nos vamos. Familia, este fin de semana nos vamos a ir a comer afuera de la casa a un restaurante. Dicen los hijos, sí, ya no va a comer la comida de mi mamá. Todo el tiempo lo mismo. Las metas, los proyectos, los sueños familiares, los conseguimos fáciles. Familia, Dios mediante, les notifico que vamos a cambiarnos de casa. Vamos a comprar otra casa más grande, mejor. Sí. Y se logra. Vamos a cambiar de carro y se logra. Las metas, los sueños, nosotros los logramos con la familia de manera no tan complicada. Sí requiere esfuerzo, vamos a estar claros. Sí requiere más trabajo, sí requiere más deuda. Pero la familia lo acepta de buenas a primeras. Pero ¿saben qué es bien difícil en la familia, en el hogar, en la casa? Que usted, un domingo, logre que todos esos paralíticos que están en su casa, que son sus hijos paralíticos ante el celular, paralíticos ante el televisor, que son sus hijas paralíticas allá en fiestas, en parranda los fines de semana, que son sus hijos acostados en una casa ahí durmiendo, que usted el domingo logre llevarlos a misa, dice Jesús, Nah, guara, esa persona que logra que ese paralítico se levante y lo traiga, ese sí tiene fe. Eso es para una persona de fe, para una persona creyente. Miren, yo les decía el otro día, y ahorita se los repito. Yo, mientras que estuve predicando por ahí, llegué a una casa. Los hijos de aquella familia, de aquel señor y de aquella señora, excelentes. Muy educados, buenos días, padre, ¿cómo está? Un saludo, ¿cómo le va? Bien. Yo me quedé sorprendido de la educación. Los están educando bien, pues, dije yo. Y resulta que cuando llegó la hora de la enseñanza, nos íbamos para la iglesia, para la misa, para la enseñanza. Y yo veo que se sale el esposo, yo voy adelante y viene la esposa cerrando las puertas, trancando. Y los muchachos eran dos, tres, cuatro, no sé cuánto eran, no se aparecieron. Nos subimos en el carro, nos subimos en el carro, se subió el esposo, subí yo, se subió la esposa. Y miren que no se subieron los hijos. Y a mí como un, bueno, yo no tengo pena, apelo en la lengua. Yo le digo, hermano, ¿y sus hijos no van para la misa? Y dijo el Señor, no, Padre, a ellos no les gusta eso. Yo volteé y me quedé viendo, ¿no? Yo le dije, ¿y no van a ir al retiro, a la enseñanza que vamos a tener? No, Padre, a ellos no les gusta eso. Yo me quedé viendo. Le estoy hablando de jóvenes de 13, 15, 18 años, jóvenes que no eran tan grandes, muchachos. Muy respetuosos, muy cariñosos, muy cercanos. Hola, hola, ¿cómo está? Buenos días. Pero de Dios no tenían. Que no querían ir ni a las cosas de Dios, pues. Y yo me quedo, me rasco la cabeza y le digo, una pregunta, mi hermano. ¿Quién es el que manda en la casa, el papá o los hijos? ¿Cómo es eso de que sus hijos no quieren ir? No, es que yo les dije que si querían ir, dijeron que no, que eso no les gustaba. ¿Sabe qué le faltaba a ese hombre? Y si está escuchando el Evangelio, se lo digo hoy con la Biblia. San Lucas, capítulo 5, versículo 17, le faltaba fe. Al ver Jesús la fe de aquellos hombres que llevaban al paralítico en una camilla ante él, le dijo al paralítico, tus pecados te quedan perdonados. Y después lo sanó. Porque resulta que hoy día no solamente tenemos paralíticos, que hoy día no solamente tenemos gente perezosa en casa, católicos, chimbín, católicos, piratas. Hoy día no es lo único que tenemos, mis hermanos. ¿Saben qué tenemos hoy día también? Personas que no quieren llevar a esos paralíticos a donde está Jesús para que les perdonen los pecados y, perdonando los pecados, les conceda la salud. Personas que se dicen católicas, apostólicas y romanas y tienen en su casa, allá en su casa, a todos tirados en camilla, porque el único que va a la misa es él y el resto no va. Cuando una persona viene a mí y me dice, Padre, 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 es que yo soy la única que viene a misa, es que yo soy el único que confiesa, es que yo soy el único que va a las cosas de Dios, yo digo, qué persona tan floja, tan perezosa, que no es capaz de arrastrar a los otros paralíticos a las cosas de Dios. Qué persona más irresponsable, qué cristiano que le va a entregar cuentas caras a Dios porque su familia allá fallece paralítica en la casa y él no hace nada por llevarlos. Ay, Padre, yo hago lo posible por llevarlos, yo los invito. Como para una fiesta así le corren y le caminan, como para un compartir, para una comida así le corren y le caminan, como para un paseo le corren y le caminan, pero las cosas de Dios no, porque usted todavía no los ha querido llevar, porque te falta fe. Cuando uno tiene fe, arrastra. Vámonos, vámonos, véngase. Usted no pregunta si quiere, usted da una orden, nos vamos y punto. Yo soy el papá de la casa, yo soy la mamá y en mi casa vamos a misa, le guste a usted o no le guste. Usted va conmigo a misa, usted no me puede obligar, usted no me puede obligar. Entonces yo no estoy obligado ni a darle comida, ni a darle estudio, ni a darle nada. Agarre su chirile y váyase para otra casa, váyase al quile y se pone a vivir en otro lugar. Pero en mi casa mando yo, las normas son estas y punto. Lo que pasa es que los padres y las madres de hoy día han perdido la autoridad. Lo que pasa es que hoy en la familia los cristianos hemos perdido la autoridad y no somos capaces de hablar a los paralíticos y llevarlo. ¿Usted qué creen? Que el paralítico sí quería ir donde Jesús. ¿Qué creen? Que el paralítico sí quería acercarse para allá. ¿Qué creen? Que el paralítico sí tenía muchísimas ganas. Pues no, lo llevaron. Y por eso dice la Biblia, al ver Jesús la fe de aquellos hombres, porque aquellos hombres tenían fe. Cuando hay una persona de fe, arrastra a los demás al bien, a las cosas de Dios. Cuando uno no tiene fe, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Es que no quieren, es que no le parece, es que a mi marido no le gusta, es que esto que le da sueño, que le da pereza. Mentira, vaya a decirle mentiras a otro. Dice la Biblia que cuando usted tiene fe, es capaz de arrastrar, es capaz de llevar. Miren, yo hago un paréntesis. Varias personas que me he encontrado y me han llamado. Me han dicho, ya padre, yo no sé lavar, pero le presto la batea. Pero ya me encontré unas personas de Guatemala. Me decían, padrecito. Y de México también. Y del Salvador. Yo no sé predicar, pero yo agarré su evangelio, agarré su misa, y pagué en una emisora por allá, y allá estoy compartiendo. Y la gente lo está escuchando, padre. Y un saludo a todos los que escuchan a través de la radio y a través de las emisoras el evangelio y la santa misa. Yo no sé hacerlo, pero la gente necesita oírlo, yo me encargo de pasar. Otros me han dicho, padre, no vamos de trabajo, no vamos al estudio, no vamos a la escuela, y ahí le colocamos a los hijos el evangelio y la palabra de Dios. Son personas de fe, son personas creyentes. Otros me dicen, yo tengo una lista de contacto, ya hice mi lista en Guasaguasa, en Instagram, en Facebook, y todas las mañanas escucho la misa y la comparto. ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué se comparte la misa? ¿Para qué se difunde? ¿Para qué se riega la misa? Para que los paralíticos se acerquen a Jesús y empiecen a ser perdonados de sus pecados. Nosotros ni lavamos ni prestamos la batea. No le digo, si usted no sabe lavar, présteme la batea. Si usted no sabe cocinar, présteme la cocina. Si usted no sabe, déjeme y yo lo hago. Pero colóquele la misa, colóquele la palabra de Dios. ¿Cuántos enfermos están paralíticos en las casas y nadie le coloca la misa? ¿Cuántos ancianos están en la casa y nadie le coloca la palabra de Dios? ¿Cuántas personas en casa necesitan oír un mensaje de salvación, de palabra, necesitan escuchar el mensaje y usted le llega, la ignora y no solamente la ignora, sino que no la comparte? Dice Jesús que una persona de fe quiere que los paralíticos caminen. Cuando una persona no tiene fe, deja que los paralíticos se queden ahí tirados como la ven. Y dice la palabra que Jesús le perdonó los pecados. No dice la Biblia, le dijo, levántate, le perdonó los pecados. Porque cuando ustedes y yo llevamos a una persona a Cristo, Cristo hace el resto. Y una de las cosas que va a hacer que los pecados le van a quedar perdonados. ¿Qué pecados tenía el paralítico? No sabemos. Pero Jesús se los perdonó. ¿Qué pecados tienen nuestros familiares? La pereza, están tirados, no quieren ir, tanto tiempo escuchando las cosas, tanto tiempo lejos de Dios, es pecado, tanto tiempo sin misa, eso es pecado, tanto tiempo alejado de Dios, sin casarse, eso es pecado. Y esos paralíticos cuando son llevados donde Jesús, Jesús le perdona los pecados. y después de ahí viene la sanación y después de ahí viene la recuperación, pero debemos llevar a los enfermos a donde está Jesús. Que usted no sea una persona con poca fe, que usted no sea una persona la víctima, ay padre, yo estoy cansado de invitar a mi esposo a la misa, pero mi esposo no quiere ir, ay padre, yo estoy cansado de decirle a mis hijos, vamos a la iglesia, pero no quieren ir. Que persona con falta de fe, porque dice la Biblia en el Evangelio de San Lucas 5.17 que estos hombres que tenían fe no le pidieron permiso al paralítico sino que se lo llevaron. Vámonos y lo presentaron donde Jesús y Jesús cuando vio que llegaron con el paralítico y todo lo que hicieron por llevarlo, dijo, que gente para tener fe. Viendo la fe de aquellas personas le hizo el milagro, pero en primer lugar le perdonó los pecados. Que ustedes y yo seamos personas de fe que llevemos a otros donde Jesús y no que seamos personas víctimas que andemos, ay es que no quiere, ay es que no le parece, ay es que no he podido, hay puros peros, puros peros, por las cosas de Dios colocamos peros, somos perolines, puros peros, peros, pero las cosas del mundo si no hay peros, que no coloquemos peros sino que busquemos la forma de llevar a otros a donde está Jesús. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones, amén. Tarea para la casa, hoy es lunes, el próximo domingo llévate a todos los paralíticos de tu casa a la iglesia, vamos a ver si le funciona, que este domingo que viene usted pueda llevar a todos los que están en su casa y nunca han ido a misa y usted lo lleve, ve a ver cómo se le ingenia, ve a ver cómo lo logra.